Buscarán su octava prueba consecutiva, ¿será que lo lograrán? Pues ya lo veremos, esto va a arrancar, damas y caballeros, a la partida del señor Nariño. Esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Señoras y señores, inicia la segunda competencia de la tarde de hoy y no es cualquiera. Bienvenidas ratoneras colgantes, ¡qué bueno! Bueno, acá les exigimos a los competidores saber cuáles son sus condiciones y seguramente se van a llegar a un par de souvenirs porque esta prueba no es para nada fácil. El primero tiene la oportunidad que lo hace muy bien y rápido. Ese señor Enrique Siu, como pueden ver, tiene que colocar, amarrar el pañuelo para poder dar la campanada y le da la oportunidad ahora a la Pantera de Colón, Joani, que empieza a atravesar la primera ratonera. Ahora tiene que ir por esta que va pendulando, moviéndose de un lado al otro para entonces atacar la segunda, la que es de bajada. Vamos a ver cómo les va a tener que tener mucho control y cuidado también al momento de atravesar las ratoneras colgantes. Un clásico de calle 7 de vuelta. Luego de haber mascado y escupido a varios competidores, está en la cuarta temporada para darle un par de cariñitos a los nuevos competidores en esta nueva oportunidad. Huaco, acá está inaugurando como competidor de la cuarta temporada lo que es atravesar este sabroso circuito que de seguro le va a dejar ahí un par de raspaditas, moretoncitos y cositas de que acordarse en el día de mañana. Huaco que atraviesa, ya se dispone entonces a poner su pañuelo para dar la tercera campanada del equipo escarlate y con ella la oportunidad es para la bailarina, la chica que acaba de regresar de Colón. Denise, que la vemos atravesando con una muy buena técnica. Me parece que la técnica de Denise es bastante funcional. Obviamente también el tamaño le permite a ella lograr esta técnica. Se apoya con los brazos y luego va jalando las piernas muy bien por el momento del descenso. También me parece que la técnica de Denise ha sido muy buena. Se protege bastante, avanza con velocidad, pone el pañuelo y da la siguiente campanada para el equipo rojo. Y la oportunidad ahora es para Mark. Vamos a ver, mucho ímpetu. Le mete a esta competencia ratoneras colgantes. No es nada fácil. Tiffany, ¿cómo se debe sentir Mark ahorita? No, no sé. Mark se ha golpeado con todo desde el principio al final. No sé cómo va a salir de ahí. Creo que se va a ir a un buen par de souvenirs de esa prueba. Acá está Tiffany que se agarra la cabeza viendo a Mark atravesar esta ratonera colgante. Mark ya va saliendo, se dispone a colocar, amarrar el pañuelo para dar la siguiente campanada del equipo rojo. Con ella sería la quinta. Se toma bastante tiempo, Mark al momento de amarrar. Cinco campanadas y la oportunidad ahora es para el subcampeón de la tercera temporada. Enrique, el Karate Kitsiyun que atraviesa la primera ratonera. Ya tiene el pañuelo en su poder y buen ritmo al movimiento de esa ratonera central para poder atravesar a la última baja con mucha velocidad. Me parece que Enrique es el más rápido del equipo rojo hasta el momento. Amarra el pañuelo y da la siguiente campanada. Y nuevamente la oportunidad es para Giovanni. Y recordemos que hasta el momento el equipo rojo ha ganado todas las competencias. Luego del lunes de eliminación tiene dos días barriendo acá en el campo de batalla. Y hoy empezaron con una victoria adicional. Esta es la segunda del día. Vamos a ver si logran hacerlo. O el equipo escarlata tiene lo necesario para poder remontar, repuntar en esta competencia. Que no es de las más fáciles. De hecho es una de las más exigentes de calle 7 Panamá. Así que vamos a ver qué logra hacer el equipo amarillo. Que está muy pendiente a lo que hace el equipo escarlata ahora. Que es su oportunidad en la ratonera del centro. Se encuentra Joaco. Se le perdía el pañuelo. Ya lo consigue y se dispone entonces a atravesar. Tenemos dos nominados de la fiebre amarilla como resultado de esas dos pérdidas. Son Ellis y son Luigi también. Vamos a ver entonces quién se suma a la lista de competidores que se tiene que colocar la camiseta de nominación. Ya van dos minutos con 58 segundos. Estamos ya llegando, perdón, a los cuatro minutos de competencia. Y esto continúa. El equipo rojo avanzando con Denise en la última de las ratoneras Ramiro. Esta competencia les va a dejar un par de regalitos a los competidores. Así es, señor Marco. Bueno, sigue la competencia en este momento. Y estamos viendo cómo esta exigente prueba que tiene un grado de inclinación al momento de iniciar puede lastimar mucho a los competidores. Aquí vemos cómo Marc golpea sus piernas fuertemente contra los diversos grupos escalonados de obstáculos que se encuentran en la posición de la ratonera. Bien lo mencionaba Marco hace un rato, esta competencia realmente te da la bienvenida. Te machaca, te mastica y luego acaba contigo. Esto es las ratoneras colgantes, señoras y señores. Vemos entonces que sigue la competencia. El equipo Escarlata continúa con su buen rendimiento. Bueno, estamos ya en el último minuto de la competencia. A meterle velocidad son 10 campanadas que tiene el equipo Escarlata. Y ahora tratarán de meterle más cañaña, como bien se dice, en el área del interior de la República. Para así entonces llevarse la prueba. Enrique atando su pañuelo, tocando la campana. Le da la salida a la campeona actual de calle 7 Panamá. Las ratoneras, muchos competidores saben lo difícil que puede ser. Y en este grado de inclinación en subida y también en bajada, permite gran cantidad de golpes. Además, ustedes pueden observar cómo están cubiertos en todo su cuerpo cada uno de los muchachos. Es porque realmente también algunas uniones no están del todo selladas, por así decirlo. Y te puedes arruinar, golpear con ellas. Así que competencia fuerte. Vemos entonces a competidores como a Huaco, que son de menor estatura. Le permite entonces realizar mejor la prueba. Se acaban en 3, 2, 1. Pañuelo por parte del señor Huaco. Y aquí termina la prueba. Vamos a ver si el equipo de producción, amablemente por favor, nos pone exactamente el segundo en el cual termina. Para así poder observar en dónde queda el equipo rojo. Me parece que allí justamente Huaco había alado ya el pañuelo. Y entonces iba a comenzar a adelantar posición de hombros. Me parece que es lo que utilizarán los jueces para medir la distancia. Tenemos entrevista. Adelante, Marco. Yo estoy por acá con la bailarina Denise. Soy de Denise, buena técnica que utilizaste para atravesar la ratonera. Veíamos otros compañeros que iban prácticamente rayándose con la ratonera. ¿Cómo te sentiste luego de esta prueba? Bueno, en la práctica me golpeé bastante. Al principio le daba así boca abajo. Pero como es una subida me costaba mucho y me golpeaba bastante la espalda. Hasta me raía acá en el brazo. Intenté darle boca arriba y siento que agarré buena técnica con las piernas y los brazos. Combinando las dos cosas para no cansarme tanto los brazos y me funcionó. Así que bueno, ojalá que lo que hayamos hecho ahorita funcione. Vamos a ver cómo lo hace el equipo de amarillo porque en realidad ellos también son buenos. Vamos a ver qué tal les va en la ratonera. Vamos a ver a quién les escogen. Yo quiero mandarle un saludo a mis abuelitos que están en Chiriquí. Los amo y los adoro. Mi abuelito Mari y mi abuelita Ibera que están viendo el programa ahorita mismo y están muy felices de que hemos ganado estos dos días. Un besito para ustedes. Los quiero mucho.